Música Muy bienvenidos, estamos en vivo a través de la pantalla de La Nación Come, estamos en vivo también a través de la plataforma de Youtube, estamos en Facebook, estamos en la pantalla de La Nación Mas y hoy vamos a hablar de un tema que ya es realidad, pero que tiene que ver y mucho con el futuro que es la movilidad, ¿qué es lo que viene? A vos si te gustan los autos, los aviones, los camiones, todo lo que tiene que ver con aquellas cuestiones que sirven para movernos hoy por hoy, vamos a debatir en profundidad, vamos a ver qué es lo que viene, vamos a charlar también sobre cuestiones como es viajar a Marte, algo que te suena muy lejano pero forma parte de la realidad. Y para abrir tenemos aquí a Mauricio Martín, Mauricio bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día José, ¿cómo te va? Muy bien, muy contento de tenerte aquí, vamos a presentar de quién se trata. Mauricio Martín, vicepresidente de Downstream YPF, asumió esta responsabilidad en mayo de 2020 y su historia en la firma se remonta a 1997, desarrolló su carrera en distintas áreas y funciones de Downstream como ingeniero de procesos, responsable de producción, gerente de complejo industrial, planificación y desarrollo técnico. Mauricio es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Cuyo y realizó distintos programas de especialización y un MBA en la Universidad del SEMA, fanático del tenis y de la guitarra. No vamos a arrancar ni por el tenis ni por la guitarra. Dos pasiones, dos pasiones. ¿Te gusta? ¿Qué tipo de música? Folklore. Está muy bien, ¿eh? Tiene que ver también con la empresa a nivel nacional. Ustedes tienen 21.000 empleados. 21.000 empleados, José, exactamente. 1.650 estaciones de servicio. Somos prácticamente únicos en más de 220 localidades, con lo cual nos hace absolutamente federal. Mauricio, vamos a arrancar por lo que tiene que ver con movilidad en el mundo. ¿Qué lugar tiene la Argentina en esa movilidad? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, ahí, José, tenemos una gran ventaja, en Argentina y en Sudamérica fundamentalmente. Tenemos, yo diría, la máquina del tiempo. Nosotros estamos observando lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Asia, lo que las grandes automotrices también están decidiendo. Y en Argentina tenemos la gran capacidad de poder visualizar esos cambios y adaptarlos a lo que básicamente podemos llevar y desplegar con la infraestructura disponible en Argentina y con los recursos naturales que hoy están disponibles y que, por supuesto, también favorecen y facilitan la transición a combustibles con baja emisión de carbono. Cuando vos mirás esa máquina del tiempo que podés tener el diario del lunes, ¿qué dice esa movilidad del futuro? La movilidad del futuro es multienergética y multimodal. Por caso, estamos avanzando con el gas natural. Estamos haciendo un gran despliegue en nuestras estaciones de servicio. Tenemos casi 500 estaciones de servicio con gas natural, que es una fuente de energía de bajas emisiones. Y estamos haciendo un upgrade. Estamos incrementando la capacidad de dichas estaciones para poder abastecer, por ejemplo, a flota de pesados. Hoy en Argentina existen cerca de 140 unidades de transporte que se abastecen de gas natural y estamos reconvirtiendo gran parte de las estaciones para poner surtidores de alto volumen y de esa manera poder favorecer y acompañar el crecimiento que está teniendo la industria. Ahí lo que está planteando para muchos que nos miran, es decir, multienergética tiene que ver con que lo que estamos viendo que se mueve ahí detrás tuyo, que son los autos, los aviones, también los camiones, también van a ir cambiando el sistema en el cual se abastecen para poder funcionar. Exactamente. Nosotros consideramos que nuestras estaciones de servicio a futuro, y el futuro ya llegó, estamos con nuestro proyecto Estación del Futuro, van a ser hubs multienergía y de multimovilidad y servicios. Ahí nosotros estamos, por ejemplo, uno de los proyectos importantes que vamos a desplegar en los próximos tres años son los proyectos de recarga eléctrica. Ya hemos desarrollado los pilotos, sabemos cómo funciona, y en los próximos tres, cuatro años vamos a desarrollar el 15% de toda nuestra red de estaciones de servicio, van a disponibilizar carga eléctrica. Por lo tanto, vamos a federalizar la disponibilidad eléctrica en el país. Hoy vas a tener aquí en nuestros estudios a los presidentes también de las principales automotrices, y nos van a contar lo que está viniendo, que también el futuro ya llegó en materia de autos y tiene que ver esto con lo eléctrico. Y hablando de la estación del futuro, ¿uno va a cargar a esa estación multienergía? ¿Qué se va a encontrar? En la estación multienergía te vas a encontrar con un hub, te vas a encontrar con múltiples servicios y energías. Te vas a encontrar con los combustibles líquidos, te vas a encontrar con la electricidad, obviamente con el GNC, y también estamos estudiando otras formas de energía, como por ejemplo el hidrógeno. Y en ese sentido estamos avanzando en un consorcio muy importante, donde lo constituyen cerca de 42 empresas, entre ellas automotrices, que te van a estar visitando hoy, José, en donde estamos analizando y estamos diagramando de qué manera el hidrógeno va a formar parte de nuestras vidas, tanto desde la producción, desde, por supuesto, el despacho y la exportación de hidrógeno. Hay ITEC, que en nuestro brazo tecnológico, básicamente está llevando a los estudios y ya se están conformando pilotos en el mercado para poder emplear, por ejemplo, celdas eléctricas en vehículos. Bueno, ahí cuando uno mira, por ahí la percepción más retro es asociar a YPF solo con una petrolera, pero cuando ves el mapa, te juega el hidrógeno, te juega el litio, ¿cómo está esa composición? Bueno, YPF, José, federaliza la movilidad. Y en ese sentido también federalizamos y capturamos todas las iniciativas que consideramos necesarias para apalancar los recursos disponibles y facilitar con eso la movilidad en el país. Estamos en el litio, tenemos YPF litio, para obviamente involucrarnos en la cadena de valor de este metal que es clave para el almacenamiento de energía y, por supuesto, disponibilizar esa energía, energía también obviamente del tipo renovable, en donde YPF, para darte un ejemplo, es uno de los grandes consumidores y productores de energía renovable. Prácticamente el 20% del insumo renovable de la energía que consumimos en nuestros complejos industriales y operaciones provienen de recursos renovables. Vos sos ingeniero industrial y tal vez para vos no es complejo, pero para uno que no sigue el tema, hablar de telemática vehicular, que es algo en lo cual los camiones hoy están poniendo mucho, mucho foco y sobre todo las flotas de camiones, ¿cuál es la realidad hoy y qué te dice esa máquina del futuro? La máquina del futuro me dice que tenemos que seguir optimizando y la telemática vino a rescatar esa optimización. Con YPF Ruta estamos desarrollando e implementando una gran plataforma a partir del año pasado y viene creciendo de manera exponencial, una plataforma donde disponibilizamos en cada una de las unidades comerciales de nuestros clientes sistemas de GPS, sistemas de información que permiten denotar a partir del análisis de base de datos cuál es el comportamiento de cada uno de los elementos de esa flota, de manera tal de optimizarles el consumo y también propiciar el abastecimiento de nuevos servicios que de esas flotas van a demandar y están demandando hoy día. Hablar de movilidad de futuro tiene que ver también, y lo venimos trabajando en varios ejes, con la sustentabilidad, que es algo que es mucho más que pintar una pared, tiene que ver con distintos cimientos. ¿Por dónde va en materia energética la sustentabilidad y qué relación tiene con lo que están trabajando las automotrices? Mencionabas, José, la palabra cimientos y los cimientos de la sustentabilidad están en el origen de YPF. Ya casi con 100 años, el año que viene cumplimos nuestro centenario, José, estás invitado a todos nuestros eventos. YPF viene desarrollando de manera sustentable el despacho y la originación de energía para el abastecimiento de todo el país. Y en ese sentido venimos trabajando en focos específicos en materia de sustentabilidad. La acción por el clima para YPF es fundamental y en nuestra política de sustentabilidad en el muy corto plazo tenemos objetivos concretos. Entre ellos, reducir el 10% de las emisiones de dióxido de carbono. Entre otras, también, obviamente, incorporar mayor volumen de renovables dentro de nuestra generación. Y, por supuesto, la adaptación de todos nuestros combustibles fósiles, haciendo una reducción importante en el contenido de azufre para apalancar aún más todo lo relacionado a nuestra infinia nafta e infinia diésel, que ya cumplimentamos y cumplimos, por supuesto, con las especificaciones del Euro 5 y ahora también del Euro 6. Mauricio, hablabas de la máquina al tiempo, del futuro que te permite ver otro contexto. ¿Dónde ves las cuestiones que se han implementado de más futuro hoy? Digo, ¿en qué tipo de realidad se está viendo hoy que el futuro ya llegó? El futuro ya llegó en la digitalización, José. Ahí estamos, por ejemplo, con la app YPF maximizando la experiencia del cliente. Hoy por hoy, en ese curso de digitalización y en esta nueva plataforma de la cual tenemos prácticamente dos millones y medio de usuarios en la plataforma de la app YPF y casi con tres millones de transacciones diarias, estamos fidelizando a nuestros clientes de manera digital. Y ahí tenemos gran parte del futuro que consiste básicamente en la adecuación de toda nuestra canasta de productos y servicios para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Mauricio, gracias por venir. Al contrario, José, gracias por la invitación. Arrancamos así, ¿eh? Arrancamos nuestro encuentro de movilidad. Primero con un mapa que tiene que ver con cómo se vincula una compañía, una compañía que, como decía Mauricio, tiene casi 100 años, está cumpliendo 100 años a partir del próximo ejercicio, pero que está vinculada con el futuro a partir de las nuevas energías, las multi-energías. Pero presentación es esta. Los taxis drone ya se prueban en Dubái, Singapur y en los Estados Unidos. La movilidad urbana del futuro está en el aire. Vehículos eléctricos, coches compartidos, conducción autónoma y el renacimiento inimaginable de la bicicleta son algunas de las tendencias que marcarán el futuro de la movilidad urbana. Las ciudades están creciendo. Por lo tanto, el espacio vital de cada individuo y las oportunidades de movilidad en este entorno urbano deben ser más efectivas y sustentables. Los autobuses y el subte alcanzaron sus límites en las metrópoles del mundo. Y las bicicletas, los monopatines y los scooters eléctricos ya conquistan sus calles. ¿Hacia dónde va la movilidad del futuro? ¿Cómo será el planeamiento urbano en las ciudades? ¿Cómo se definen las Smart Cities? ¿Y cuáles serán los retos del transporte urbano y público? ¿Será accesible llegar a Marte? Todos estos interrogantes tendrán sus respuestas bajo el paraguas de la sustentabilidad, que juega un rol crucial y definirá el rumbo del mañana. La Nación y Comunidad de Negocios presentan el primer capítulo de Movilidad, un espacio donde especialistas, referentes y líderes del sector analizarán los desafíos de una era autónoma y sustentable. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal!